El 8 de agosto de 1918, en Amiens, cuatro centenares de carros de combate surgieron entre la niebla de primera hora de la mañana y rompieron las defensas alemanas sin mucho esfuerzo. Los carros penetraron 10 kilómetros, las tropas aliadas hicieron 30.000 prisioneros. Una nueva arma había hecho su aparición en la batalla de Ferskursalets, librada del 15 al 22 de septiembre de 1916. Pero será en la batalla de Amiens cuando se altere de forma incuestionable el signo de la Gran Guerra. Los carros de combate iban a cambiar el rumbo de la historia militar. Lidlhardt, Guderian, Zhukov y otros visionarios redijeron que la caballería a caballo había muerto para el combate, incluso para los reconocimientos. Los carros de combate y la aviación serían las nuevas armas que dominarían las próximas guerras. La artillería sería autopropulsada y se debería crear un nuevo tipo de infantería transportada en vehículos blindados todoterreno para cooperar con los nuevos amos del campo de batalla. Los carros de combate. 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 Gracias por ver el video. El año 1909, España, por medio de la Comisión Experimental de Artillería, compró dos camiones protegidos Schneider para ser empleados en misiones de escolta y protección de convoyes en Marruecos. Poco después entraban en combate en el protectorado varios camiones protegidos de factura nacional. En mayo de 1919, el ejército español adquirió su primer carro de combate, en Francia, del modelo Renault FT-17. En 1921 se compraron seis unidades de carros Schneider CA-1 y once del ya citado Renault FT-17, uno de ellos de mando. Los Schneider CA-1 armaban un cañón de 75 milímetros y fueron enviados a artillería, formando una batería de carros de asalto al mando del capitán Carlos Ruiz de Toledo. Y los Renault a la infantería, formando la compañía de carros de asalto mandados por el capitán Vicente Valero, quedando afectas a la unidad de experiencias y batallón de instrucción de la escuela. En enero de 1922 nacía la primera unidad acorazada española. Los Renault FT-17 y Schneider C-1 desembarcaron en Melilla a comienzos del mes de marzo de aquel año. Entrando por primera vez en combate el día 14. Fue a los carros Schneider a quienes culpo ese honor. Unos días después, el 18, van a combatir juntos la compañía de carros de infantería, con siete Renault FT-17, la batería de carros de asalto de artillería, con seis carros Schneider CA-1, junto a la sección blindada de ingenieros, con sus cinco camiones protegidos Nascuad y Benz. En estas unidades se encuentra el origen de las actuales fuerzas acorazadas españolas. Los soldados acorazados obtendrán en Marruecos dos laureadas de San Fernando, las de los sargentos de infantería, José García Marcos y Mariano García Esteban, y una medalla militar colectiva para la batería de asalto por los combates de mayo y junio de 1923 en Melilla. En abril de 1922, García Esteban se incorporó a la compañía de carros de asalto en el campamento melillense de Dardrius como jefe de carro y ametrallador. El 5 de junio de 1923, al mando del carro Renault FT-17 Nº 9, intervino marchando en vanguardia de un convoy organizado para abastecer las posiciones avanzadas de Tiz y Aza y Benitez. Durante la operación, los carros sufrieron fuego de grupos de rifeños bien parapetados que hostilizaban el avance de los soldados españoles. El carro Nº 9 abrió fuego a muy corta distancia del enemigo, produciéndole numerosas bajas al tiempo que recibía numerosos impactos. En el curso del combate, un proyectil disparado casi a bocajarro penetró por la mirilla de la torreta desde la que García Esteban observaba el campo de batalla y dirigía su vehículo, lo que le produjo terribles heridas en la cabeza que le hicieron perder un ojo y quedar sin visión en el otro. A pesar del intenso dolor producido por las heridas, tras vendarse él mismo con un pañuelo, continuó haciendo fuego por ráfagas hasta consumir el último cartucho de su ametralladora, logrando rechazar a los atacantes. A pesar de su ceguera, continuó moviendo la torreta, tratando de ocultar al enemigo la indefensión en que se encontraba su carro y logrando regresar a las líneas propias. Por esta acción de guerra, obtuvo una cruz laureada de San Fernando. Los primeros carristas también ganarán en Marruecos dos medallas militares individuales. Los carros de combate no desempeñarán un papel determinante en la guerra de Marruecos, pero nos los encontraremos en algunas de las acciones más importantes del conflicto. Los Renault FT-17 formarán parte de la vanguardia de las tropas que iban a desembarcar en Alucemas el 8 de septiembre de 1925 y en las operaciones que siguieron al desembarco hasta el logro final de los objetivos de la operación. El 30 de septiembre de 1926 se repatría la compañía de carros a la península fijando la guarnición en el barrio madrileño de Carabanche. En 1929 se disuelve la batería. Iban a hacer el grupo de carros de asalto que, en 1931, se transformará en los regimientos ligeros de carros de combate número 1 y número 2. Al inicio de la Guerra Civil Española, estos embriones de regimiento acorazado, uno acuartelado en Madrid y otro en Zaragoza, quedarán en bandos opuestos. Cada uno contaba con cinco obsoletos carros Renault FT-17, a los que sumaban algunos viejos carros blindados Schneider CA-1 y algunos Truvia A4 de fabricación nacional. Con el comienzo de la Guerra Civil, el gobierno del Frente Popular comenzó a comprar excelentes carros de combate soviéticos. Llegaron a España 281 T-26 y 50 BT-5. Incuestionablemente los mejores blindados de la contienda. A estos se unirían 140 autoametralladoras cañón BC y 40 autoametralladoras cañón BA-6 y BA-3. También 180 autoametralladoras blindadas UNL-35 y 20 de las más ligeras FA-1. Todas de factura soviética, junto a los obsoletos Renault FT-17 existentes en España y otros 64 Renault comprados en Polonia. Más algunos camiones blindados de fabricación nacional y otros de fabricación casera. La ayuda militar de la URSS al Frente Popular consistió fundamentalmente en asesores militares, aviación de caza, carros de combate y tanquetas. La necesidad de contar con carristas motivó la creación, en octubre de 1936, de una base y escuela de carros de combate en Archena, Murcia, bajo dirección de los asesores soviéticos. La base permaneció activa entre 1936 y 1939 y los carros disponibles en ella fueron, fundamentalmente, los proporcionados por los soviéticos. El Frente Popular nombró comandante de esta base a Rafael Sánchez Paredes Pastor, en septiembre de 1936. Los futuros carristas del Frente Popular fueron reclutados entre conductores de taxis, de autobuses y camiones en Madrid y Barcelona. Sus instructores eran oficiales del ejército soviético. El primer cargamento de tanques rusos, 50 T-26 y 40 B-A-6, llegó al puerto de Cartagena el 12 de octubre de 1936, a bordo del buque Komsomol. El coronel Moisevich Krivosheim comandaba la expedición soviética, que incluía 51 instructores en el manejo de los carros rusos, y que fueron enviados a Archena. Estos carros entraron por primera vez en acción en la Batalla de Seseña en Toledo, el 29 de octubre de 1936. Archena, 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 Ar A finales de 1936, los carros soviéticos colaboraron decisivamente en el retardo del avance nacional hacia Madrid y la defensa de la ciudad, junto con las recién llegadas brigadas de voluntarios internacionales, las milicias de los partidos de izquierdas y las primeras brigadas mixtas construidas por el ejército republicano. En 1937, el general Dmitry Paolov creó la primera brigada de carros de combate del Ejército Popular de la República. A pesar de su superioridad numérica, la mejor calidad de los carros y tanquetas soviéticas y de contar con gran cantidad de asesores rusos, el Ejército Popular no logró el dominio del campo de batalla al ser incapaces de obtener de sus carros de combate todas sus posibilidades, por falta de doctrina y capacidad de sus mandos y conductores. Muchos de estos vehículos fueron capturados por los nacionales e incorporados a sus unidades. Al comienzo de la guerra, los nacionales sólo contaban con algunos pocos vehículos blindados de ruedas integrados en las columnas que avanzaban sobre Madrid. Los nacionales pronto recibieron de la Italia de Mussolini 150 pequeñas tanquetas italianas Fiat, más ocho autoametralladoras Lancia y tractores para tirar de piezas de artillería, junto a vehículos de ruedas de diverso tipo que fueron, fundamentalmente, utilizados por las propias tropas italianas del Corpo di Truppi Voluntari, el CTV, que combatió en España. Con la ayuda alemana, consecuencia de la entrevista de los emisarios de Franco con Hilder en la localidad de Bairó, en Baviera, llegaron a España la Legión Cóndor y carros blindados, junto a piezas de artillería antitanques, lanzallamas y armas individuales modernas, formando parte del Panzergruppe Drogme. Los asesores alemanes de la Wehrmacht estaban mandados por el Obersloyban von Toma, jefe del segundo batallón del Panzerregimen número 4, que fue nombrado por Franco inspector del arma de carros de combate de los nacionales. En un primer momento, desde Alemania llegaron 41 carros Panzer, coloquialmente llamados Negrillos, junto a diversos vehículos de apoyo. Estaban dotados de dos ametralladoras ligeras y, en algunos casos, de un cañoncito de 20 milímetros o una ametralladora brena. En total, la España nacional compró 121 Panzer I, más varios vehículos de apoyo y 300 cañones anticarro. De estos Panzer, 38 unidades, es decir, el 31%, fueron bajas durante la guerra. Los Panzer alemanes se tenían que enfrentar a los carros T-26 soviéticos, dotados de un muy buen cañón de 45 milímetros y con varias ametralladoras. Carros que constituían el núcleo de las fuerzas acorazadas del Frente Popular, a los que es necesario sumar los 50 sensacionales BT-5, muy superiores a cualquier carro que combatió en la Guerra de España. En los campos de batalla de España, nacionales y republicanos emplearon los carros como apoyo a la infantería, pero fueron los nacionales los que demostraron su superioridad en el manejo de los carros de combate, como en el resto de los aspectos que conlleva el arte de la guerra. El 1 de octubre de 1936, los nacionales creaban en Cáceres su primer batallón de carros de combate con personal del regimiento de infantería Árgel número 37, siendo entrenados por Bon Toma en la nueva guerra acorazada. El día 7 fueron acantonados en el castillo La Arguijuela, y luego en Cubas de la Sagra, donde se organizó una escuela de instrucción y taller para las nuevas fuerzas acorazadas nacionales. Al comienzo de la guerra, el teniente de la Legión Daniel Gómez Pérez, alias Bacali, pidió ser destinado a los carros de combate, pasando a formar parte de la columna Castejón cuando la unidad combatía Camino de Madrid. Durante la liberación de Talavera, al mando de una tanqueta Fiat CV33-35, se situó encima de las trincheras enemigas, desde donde batió a la infantería enemiga al tiempo que municionaba a sus hombres. Por estos combates fue citado varias veces como distinguido y ascendió a capitán. Participó de forma destacada en todos los combates durante la marcha sobre Madrid. Participó de forma destacada en todos los combates en la acción de guerra del 2 de septiembre de 1936, en Talavera de la Reina, ganó una medalla militar individual. En octubre del 36, Bacali llegó combatiendo a las afueras de Madrid. Durante los combates por el control del barrio de Usera, resultó herido en los ojos y como consecuencia de la herida quedó ciego. Bacali llegaría al general Ato. El 12 de octubre de 1936, nacía la primera unidad de carros de los nacionales. Su primer jefe fue el comandante de infantería, José Pujales Carrasco, que ya había servido con los viejos Renault FT-17 en la compañía de carros ligeros de la Escuela Central de Tiro de Infantería. Junto a los Panzer I van a operar 20 viejos Renault FT-17 y algunos trubia naval y trubia landesa recuperados en el frente norte. A los que pronto se les unirán a lo largo de la guerra muchos carros soviéticos T-26, tanquetas BA-6 y UNL-35 capturadas al enemigo. Desde el 6 de julio al 26 de julio de 1937 los carros nacionales operaron en el frente norte y en marzo de 1937 los italianos intentaron entrar en Madrid por Guadalajara confiando en sus mediocres medios acorazados y motorizados avanzando por la zona de Guadalajara para sólo cosechar una estrepitosa derrota. ¡Suscríbete al canal! Durante la ofensiva de Brunette del Ejército Popular de la República verano de 1937 las fuerzas acorazadas de ambos bandos se enfrentaron en la mayor batalla de carros de toda la guerra civil. El Ejército Popular lanzó a la batalla 130 carros de combate fundamentalmente T-26 soviéticos más un batallón con 40 autometralladoras con cañón BA-6 de ruedas de la primera brigada de ingenios blindados que ya habían combatido en las batallas de Guadalajara y en el Jarama. Los carros republicanos estaban mandados por el general Rudolf que había sustituido a Pavlov. Los carristas eran rusos de la brigada blindada soviética de Bielorrusia y miembros del Partido Comunista Español. El Estado Mayor Republicano se equivocó en el planteamiento de esta ofensiva de sus fuerzas acorazadas ya que fueron distribuidas entre las unidades de infantería en lugar de emplearlas como un puño acorazado para romper en profundidad el frente de los nacionales. Franco opuso a esta ofensiva 175 piezas de artillería 50 carros de combate y 150 aviones. La batalla de Brunete se convirtió en la mayor batalla de carros de toda la guerra civil. En estas fechas el ejército del sur de los nacionales ya había capturado 20 T-26 y en Brunete fueron capturados otros 10 más que fueron enviados a Cubas al servicio de carros de combate nacional donde fueron reparados y puestos en servicio. La compañía de carros rusos de los nacionales iría a combatir en Belchite junto a los Panzeruna. Tras diversas reorganizaciones en 1938 los carros de combate nacionales se agruparon en La Bandera luego Agrupación de Carros de Combate de la Legión bajo el mando del Teniente Coronel Pujal Escarrasco y luego del Teniente Coronel habilitado Díaz de la Lastra. El 7 de junio de 1941 el general Varela firmaba la orden ministerial por la que se concedía la cruz laureada de San Fernando a título póstumo al capitán Eliseo Godoy Beltrán por su erórico comportamiento en la ocupación de la ermita de Santa Bárbara en el Frente Peteruel el 12 de mayo de 1938. El día 12 de mayo de 1938 este capitán al mando de su compañía de carros tomó parte en la conquista de las posiciones enemigas de la ermita de Santa Bárbara teniendo que efectuar para ello un avance en terreno batidísimo por la artillería enemiga y sin el apoyo de fuerzas propias. La compañía de carros avanzó hacia el objetivo previsto no obstante el fuego de toda clase de armamentos que le dirigía el enemigo deteniéndose por avería de uno de los carros saliendo del suyo el capitán para asistir personalmente a la reparación del averiado. El capitán Godoy al mando de cuatro carros útiles que le quedaban y de una sección de regulares avanzó hacia ella. Uno de los carros cae en el interior de una trinchera y al acudir en su apoyo con los restantes y el personal de regulares son inutilizados los dos. En tal situación este capitán sale de su carro bajo un intenso fuego enemigo para comprobar las causas de las averías momento en que fue herido continuando sin embargo en su puesto hasta recibir una segunda herida mortal a consecuencia de la cual falleció después de haber puesto de manifiesto una conducta ejemplar. Durante la guerra los soldados acorazados ganaron dos laureadas de San Fernando. La citada del capitán Eliseo Godoy y la del brigada Olivares más doce medallas militares individuales. La agrupación de carros de la Legión fue merecedora de una laureada colectiva. Durante la guerra la agrupación de carros hizo cuatro mil prisioneros y finalmente participó de forma destacada en el desfile de la victoria celebrado en Madrid en 1939. El desfile de la victoria en Madrid ha sido el reflejo de la España poderosa que nace. Momentos después el caudillo decía a todos los españoles cuando aún se oía el paso firme de los soldados los laureles de la victoria no se malcitarán jamás. Al finalizar la guerra la España nacional contaba con 34 Renault FT-17 70 T-26 capturados al enemigo y 84 Panzer I que daban en España un total de 665 lindados de todo tipo. Aprovechando este numeroso pero desgastado parque de vehículos se crearon cuatro regimientos de carros de combate siendo dos de ellos disueltos casi nada más nacer por falta de vehículos operativos. Ya en 1941 se fundó el regimiento de carros número 5 en la UCIEN en el protectorado marroquí formado por carros sacados de los otros regimientos. España contaba con unas fuerzas acorazadas más dotadas de buena voluntad e ilusiones que de medios blindados. Posteriormente las recién nacidas fuerzas acorazadas españolas se reorganizaron para formar los regimientos de infantería motorizados Saboya número 6 Asturias número 31 los regimientos de carros de combate Alcázar de Toledo número 61 y Brunete número 62 más el batallón de cazadores de carros Numancia número 26 y el grupo de exploración blindado Dragones de Alfaro. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial se evidenció aún más la falta de medios del ejército español especialmente en materia de aviación y de carros de combate. La deuda que España tenía con Alemania por causa del apoyo del Tercer Reich a la España Nacional se invirtió en poco tiempo como consecuencia de la compra de materias primas estratégicas y productos de todo tipo que la industria alemana demandaba de forma constante a España para mantener su esfuerzo de guerra. A finales de 1942 Alemania adeudaba a España una fortuna 306 millones de marcos por lo que el gobierno español solicitó su pago. Los negociadores españoles y alemanes llegaron el 14 de diciembre de 1942 a un acuerdo de cómo el Tercer Reich saldaría su deuda. Alemania pagaría con armamento. Nacía el programa secreto BAR. Entre el armamento alemán de todo tipo que cruzó los Pirineos llegaron 20 carros de combate Panzer IV y 10 Stukbe que serían el embrión de las nuevas fuerzas acorazadas españolas. Entre el 3 de enero y el 14 de febrero de 1943 una misión militar española visitó Alemania para conocer y estudiar el funcionamiento de las divisiones Panzer alemanas presidida por el general Martín Alonso. En junio de 1943 varios oficiales y suboficiales españoles hicieron el curso de carros en Alemania para aprender el manejo de los vehículos que iban a formar los regimientos Alcázar de Toledo 61 y Brunet de 62 aunque este último iba a desaparecer poco después por falta de carros. El regimiento Alcázar formó un batallón con los Panzer IV y otros con los T-26 ex soviéticos de la guerra civil. El 20 de agosto de 1943 nacía la división acorazada número 1 denominada a partir de 1944 con el nombre de Brunet la unidad más poderosa del ejército español. Su primer jefe será el general Ricardo Rada Peral. El armamento alemán llegado a España en el programa VAR quedó pronto obsoleto como consecuencia de la derrota de Alemania y el posterior aislamiento internacional al que se sometió al régimen de Franco al terminar la Segunda Guerra Mundial. España no podía comprar carros fuera de sus fronteras siendo el simple mantenimiento y reparación de los ya existentes un gravísimo problema. Ya en 1938 en plena Guerra Civil el capitán Félix Verdeja diseñó y construyó dos prototipos un carro de combate y un obús autopropulsado con cañón de 75 milímetros proyectos que desgraciadamente no llegaron a convertirse en la simiente de una industria nacional de vehículos blindados de los que tan necesitado estaba el ejército español de la época. Finalmente en 1965 los viejos Panzer IV y Stuk III se vendieron a Siria llegando a combatir en la Guerra de los Seis Días en los Altos de Golan. Al término de la Segunda Guerra Mundial España era una nación destruida por una larga guerra civil y por una doble posguerra cuyas penurias se proyectaban sobre su ejército. Las estrecheces que sufrían los españoles las mismas que sufría el resto de los europeos durante los años 40 y primeros 50 del siglo XX se veían reflejadas en la escasez de medios materiales y recursos de sus fuerzas armadas. El ejército de tierra español disponía de una enorme masa de soldados y de una oficialidad veterana con probada experiencia y valor en combate tras su paso por los campos de batalla de la Guerra Civil y de la División Azul. Pero con unas carencias enormes de recursos y material a pesar de ser las máximas autoridades del Estado Español Militares de probada solvencia. En una situación de aguda crisis económica donde toda la sociedad española se apretaba el cinturón los militares eran los primeros que predicaban con su ejemplo de austeridad. Esta austeridad llegaba a todos los aspectos de su vida militar sueldo, material, acuartelamiento, etc. Esto forzó a que en 1950 la división acorazada brunete quedase casi reducida en la práctica a la nada. Mandaba entonces la división el general Máximo Bartomeo González Longoria. El 23 de septiembre de 1953 se firmaban los acuerdos de Madrid con los Estados Unidos convirtiéndose España en uno de los puntales de la resistencia anticomunista en Europa. Con la firma de estos acuerdos la división brunete nuevamente modificó su organización. Con el ministro Barroso comenzó la motorización y la parcial mecanización de la infantería. Nacían las divisiones pentómicas de clara inspiración norteamericana para combatir en un entorno atómico en plena Guerra Fría. Pero este modelo tuvo escaso recorrido pues en 1963 el ejército norteamericano las suprimió. En 1954 el regimiento Alcázar de Toledo recibió los primeros 12 carros medios M47 norteamericanos que formaron una compañía del primer batallón. Al terminar el año 54 ya había cuatro compañías con 68 carros M47 y cinco carros de recuperación M74. Los dragones de Alfambra recibieron 14 carros ligeros M24 para su escuadrón ligero y 17 M47 para su escuadrón de carros. Los regimientos Saboya y Asturias recibieron respectivamente 28 y 30 semiorugas M3 Halftrack mientras que la artillería dispuso de 12 obuses altropopulsados de 155 23 M44 y 18 105 32 M37. El material de ruedas fue renovado en su casi totalidad. La brunete comenzaba a parecer una verdadera división acorazada. Cuando dio comienzo la guerra de Izni y Sáhara en 1957 la situación de la guarnición de estos territorios era muy precaria lo que obligó a que fuesen a toda prisa enviadas varias banderas de la legión y de paracaidistas a estas colonias. Se destinaron dos unidades expedicionarias como grupos ligeros de caballería al Sáhara sacados de los regimientos Santiago Nº 1 y Pavía Nº 4. dotadas de carros de combate ligeros M24 Chaffee autoametralladoras M8 norteamericanas compradas a los franceses y vehículos semiorugas Half-Truck. En agosto de 1958 los grupos ligeros 1 y 2 de caballería cambiaron sus soldados de reemplazo por legionarios aunque sus mandos siguieron siendo de caballería. En los tercios Don Juan de Austria III y Alejandro Farnesio IV de la legión se crearon un grupo ligero de caballería blindado y una batería de artillería. En la guerra de Izni Sáhara los vehículos acorazados y blindados españoles combatieron por primera vez desde la guerra civil. El Sáhara era el paraíso de las unidades motorizadas y mecanizadas a pesar de sufrir un enorme desgaste de su material dadas las malas condiciones del terreno y del clima del desierto. Terminada victoriosamente la guerra de Izni Sáhara a principios de los años 60 llegaron al Sáhara los nuevos blindados franceses Pánjar AML en su versión con cañón y de mortero de retrocarga. Así como también llegaron siete vehículos blindados sobre cuatro ruedas para el transporte de infantería Pánjar Búfalo VTTM3. En estas fechas como ocurrió durante la guerra civil una parte del material blindado y acorazado del ejército español servía en la región bajo el emblema de la pica el arcabuz y la ballesta. Pánjar Búfalo Mientras tanto las fuerzas acorazadas metropolitanas se vieron varias veces reorganizadas durante los años 60. En 1965 la división acorazada Brunete Nº 1 de intervención inmediata contaba con dos brigadas una acorazada y otra mecanizada más un núcleo de tropas divisionario más un regimiento de caballería ligera acorazada el Villaviciosa Nº 14 más artillería e ingenieros todo al mando del general Alfonso Pérez Viñeta. El núcleo fundamental de la división lo constituían los regimientos de infantería mecanizada Asturias Nº 31 y el de infantería acorazada Alcázar de Toledo Nº 61 y como elementos de apoyo el grupo de artillería de campaña autopropulsada 12 el batallón mixto de ingenieros 12 y el grupo logístico 12. La división Brunete contaba con 156 M47 y los nuevos M48 Patton los transportes acorazados Toas M113 y los carros ligeros M41 no Walker Bulldog Renacía una unidad potente y de gran maniobrabilidad capaz de realizar acciones rápidas violentas profundas y resolutivas En los años finales del franquismo la división Brunete seguía siendo la unidad más poderosa y moderna del ejército español A mediados de los años 70 España aún conservaba su última posesión colonial en Sáhara lo que implicaba la existencia de un ejército colonial formado por fuerzas fundamentalmente de infantaría ligera tropas nómadas policía indígena y la legión A finales de 1971 en plena ola descolonizadora la guarnición del Sáhara se vio reforzada con la llegada de 18 carros franceses a MX-30 para la legión Nacía la compañía de carros medios del tercio Don Juan de Austria III de la legión Bacali En estas fechas las únicas unidades dotadas de vehículos blindados y acorazados en el Sáhara eran los dos grupos ligeros saharianos de la legión y la compañía de carros AMX-30 de la Bacali Desde mi ascenso al trono hasta ahora las acciones conjuntas que hubieran podido desarrollar España y Marruecos han sido más bien negativas Será justo en estos años finales del franquismo cuando Hassan II comenzó a provocar una vez más los sucesos que terminarían con la salida de España del Sáhara En estos años el régimen de Franco se encontraba ya en su fase final con el generalísimo muy enfermo a sus 83 años y su presidente del gobierno el almirante Carrero Blanco había sido asesinado por ETA el 20 de diciembre de 1973 Mientras el régimen franquista se disolvía el heredero al título de rey Juan Carlos de Borbón parecía tener claro por dónde debía ir el futuro de España Fue justo en este preciso momento cuando los jóvenes saharauis independentistas y filocomunistas creaban el Frente Polisario en Naucot con apoyo de Argelia y se lanzaban por el camino de la guerra para lograr la independencia al tiempo que Hassan II desencadenaba una operación política y militar para anexionarse el Sáhara con apoyo de la CIA y con financiación de Arabia Saudí Nacía la Marcha Verde En el verano de 1974 la amenaza de invasión por tropas marroquíes de la provincia española del Sáhara era una realidad lo que forzó el envío de unidades expedicionarias desde la península y Canarias Se envió al Sáhara el segundo batallón del regimiento Alcázar de Toledo número 61 con 45 carros M48 A1 unos pocos Zoas junto al grupo de artillería autopropulsado 12 de la brigada acorazada 12 con cañones M109 155-23 y una sección de la compañía móvil de reparación en campaña La orden La orden de salir para el Sáhara llegó a la base de El Goloso el 5 de octubre de 1974 El batallón expedicionario partía cinco días después con destino a Cádiz El 13 embarcaban los carros en los buques de la armada LST Velasco transportes de ataques Galicia y Castilla y LST Martín Álvarez escoltados por el destructor Lepanto Los carros del Goloso fueron acuartelados en el Sáhara en el campamento de la legión de Sidibuya donde se le integró a la compañía de carros de la legión Bacali quedando la nueva unidad compuesta por los 35 M48A1 más los 18 AMX30 legionarios 63 carros en total una unidad mixta pues los carros estaban tripulados por soldados de reemplazo y por legionarios En aquellos días en el Sáhara por primera vez en toda su historia los carros españoles dispusieron de toda la munición combustible y piezas de repuesto que pudieron necesitar Eran tiempos duros la tensión enorme se producían ataques en el desierto contra los soldados españoles y atentados terroristas en las ciudades Los derechos que como todo pueblo tienen los saharauas a determinar su futuro como nación En ningún momento los militares españoles abandonaron las líneas defensivas del Sahara Occidental La población nativa empezaba a mostrar su odio hacia España y su deseo de que los europeos abandonasen de una vez por todas el territorio La población española comenzaba a alarmarse Un grupo de mujeres de militares se manifestó en Ayun para pedir seguridad en los colegios y en las calles que sus maridos pudiesen actuar libremente ante las agresiones verbales que se les avisase con tiempo de la evacuación que se respetasen las iglesias y que se borrasen de las paredes los insultos a España y al ejército Las agresiones por medio de minas plantadas en las pistas del desierto eran constantes El 24 de junio de 1975 una mina marroquí mató al teniente Luis Gurrea al sargento Diego Cano y a los soldados de artillería Porcar, Otero y Casanova pertenecientes al GACA ATP-12 de la división acorazada Brunete cuando patrullaban a bordo de un Land Rover Durante los meses de agosto a octubre los carros de combate se movían por la frontera tomando posiciones ante una posible invasión del territorio español A finales de octubre los acontecimientos se aceleraban Las FARC marroquíes preparaban grupos de civiles en la frontera con el Sáhara para iniciar la marcha verde y forzar de forma supuestamente pacífica la frontera española Estos días no obstante la actividad militar sobre las arenas del Sahara se han intensificado El segundo batallón del Alcázar de Toledo recibió la orden de tomar posiciones defensivas cerca de la YUN coincidiendo con la visita de una comisión de la ONU El 2 de noviembre el príncipe Juan Carlos visitaba el Sáhara La marcha verde había comenzado su avance El 4 de noviembre todas las tropas españolas de El Ayun estaban ya desplegadas en posición de combate La operación recibe el nombre de Operación Marabunta declara alegoría la masa de civiles y soldados marroquíes mezclados que avanzaban sobre el Sáhara español Escribe el teniente coronel Mateo La tensión es grande no se teme por el contrario se desea recibir un ataque que acabe de una vez con las incertidumbres Nuestra instrucción nuestros medios y sobre todo el espíritu que nos anima a todos nos asegura la victoria Sin embargo no deseamos un enfrentamiento con una masa desarmada El segundo batallón de carros tomó posiciones en el eje El Ayun-Angunía Sus órdenes eran no enfrentarse a las columnas de civiles que, en camiones y a pie avanzaban hacia la frontera hispano-marroquí Su misión era frenar un posible ataque de unidades motorizadas y blindadas marroquíes que intentasen cruzar la frontera española al este de la Marcha Verde que seguía avanzando El 25 de octubre la marcha llegaba a Tarfaya para luego irse acercándose a la frontera El día de noviembre informaba a la aviación española que la Marcha Verde comenzaba su retirada Se dijo que no llegaron a cruzar la frontera pero sabemos que hubo algunos duros enfrentamientos de los que hoy día seguimos sin conocer los detalles como consecuencia de la violación de la frontera española Nota informativa Asunto Estado de ánimo de oficiales y suboficiales del batallón Debido a los últimos acontecimientos vividos en el territorio del Sáhara se viene observando un notorio malestar entre los cuadros de mandos del batallón segundo expedicionario del RIAC Alcázar de Toledo 61 El malestar a que se alude es debido principalmente al abandono paulatino de sus puestos para que posteriormente sean ocupados impunemente por las fuerzas armadas marroquíes Se considera esta situación como producto de la política exterior de España Sin embargo produce cierta extrañeza que esta postura esté tan en contradicción con la misión encomendada al ejército español de defender la integridad del territorio y la libertad de sus habitantes para que por medio de un referéndum de autodeterminación puedan elegir el futuro del Sáhara occidental Esta es la posición más avanzada de la línea fija de defensa con las fuerzas españolas en el sector del Sáhara El 20 de noviembre el mismo día que fallecía el generalísimo Francisco Franco los carros del Alcázar regresan a su acortelamiento de Sidi Buya La operación golondrina para la evacuación del territorio estaba a punto de comenzar El 20 de diciembre de 1975 se efectuó el último arriado de la bandera española en Sidi Buya Las unidades del ejército español comienzan su retirada del Sáhara Ha pasado tres minutos desde que salió el último coche de la legión y aquí que ya llegan las primeras fuerzas del ejército marroquí Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel o sea que ya está libre A mediados de diciembre los M48 ya habían embarcado para España y se procedió a disolver la compañía Bacali pasando sus carros AMX-30 al regimiento UAC-RAS número 55 Los tercios saharianos fueron enviados a Fuerteventura Las evacuaciones de las tropas españolas finalizó el 12 de enero de 1976 con la salida desde Villa Cisneros en los barcos Plus Ultra y Ciudad de la Laguna de los legionarios del cuarto tercio y los efectivos europeos de los restos de la policía indígena Durante los primeros años de la transición la división Brunete acuartelada a las afueras de Madrid continuó siendo la unidad más poderosa del ejército español bajo el mando del medalla militar individual general Jaime Milán del Bosch y USIA En 1977 el AMX-30 Galo se va a convertir en el carro fundamental de las fuerzas acorazadas españolas en sustitución de los M-47 norteamericanos a pesar de las deficiencias demostradas por estos en el Sáhara lo que obligó a su profunda remodelación por parte de los ingenieros españoles entre 1990 y 1992 En 1980 se incorporaron a las fuerzas armadas españolas los BMR de la fábrica española Enasa Pegaso lo que no impidió que los viejos toas siguiesen años y años en activo Sobre la base de los BMR nacieron los Beck para la caballería Los BMR han estado en activo por más de 40 años En marzo de 1980 el general Fernando Esquivias Franco que había sido jefe de la artillería de la Brunette en 1977 y jefe acridental de división 1978 sufrió un atentado de ETA por medio de una bomba en el que resultó muerto su escolta el soldado policía militar de 19 años José Ramírez Villar En noviembre de 1982 fue asesinado por ETA el general jefe de la Brunette Víctor Lago Román A mediados de los 90 llegaron los M60 norteamericanos a las unidades acorazadas españolas un carro un carro algo anticuado en su diseño aunque solo llevaba 15 años en activo en el ejército de los Estados Unidos En 1995 llegaron a España los primeros Leopard 2 a 4 en régimen de alquiler al ejército alemán carro que sigue en este centenario en servicio después de un cuarto de siglo de uso En 1996 la Brunette fue renombrada División Mecanizada Brunette Nº 1 En diciembre de 2001 se licenciaron los últimos cinco soldados de reemplazo pasando a partir de esta fecha a ser todos los soldados acorazados profesionales En 2006 la división bajo cuyo nombre se agrupaban las unidades más importantes acorazadas de España desapareció para ser sustituida por el Mando de las Fuerzas Pesadas única gran unidad acorazada del ejército español quedando esta compuesta por la Brigada de Infantería Acorazada Guadarrama XII heredera de la antigua División Brunette cuyo acuartelamiento actual sigue en el Goloso contando con vehículos blindados Pizarro y con los carros de combate Leopard 12 a esta brigada de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno X y Extremadura XI y la Brigada de Caballería Castillejos II más el Regimiento de Caballería Ligero Farnesio XII en 2017 se recuperó la estructura divisionaria las unidades pesadas se agruparon bajo la denominación División San Marcial compuesta por tres brigadas orgánicas desde 1958 el ejército español no había participado oficialmente en ninguna guerra con la expedición de los sucesos vinculados a la Marcha Verde Es a partir del año 1992 cuando los soldados españoles se han vuelto a los escenarios bélicos en las llamadas Misiones de Paz Inicialmente entre los contingentes de tropas que fueron a la antigua Yugoslavia se excluyeron a las unidades de las fuerzas acorazadas y blindadas pero dada la gran cantidad de tropas necesarias para cubrir los contingentes en 1994 los soldados acorazados han sido destacados y misiones en los barcanes Irak los países bálticos Afganistán República Centroafricana Somalia Mali y Líbano Desde 2017 los carros de combate españoles participan en la operación Presencia Avanzada Reforzada en Litonia mediante el envío de carros Leopardos E y los vehículos de combate de infantería VCI Pizarro siendo la primera vez que nuestra nación despliega este tipo de capacidades en una misión exterior En un próximo futuro las fuerzas acorazadas españolas estarán dotadas con un nuevo vehículo blindado de ocho ruedas de fabricación nacional El Dragón que pronto estará en servicio en las unidades blindadas del ejército espanol del siglo XX A prisa Duro Lejos 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 Gracias por ver el video.